Música Región de tierra caliente, cuna de gallos muy finos Música Ahí nació este gallazo, a quien le canto el corrido Él es Agustín Estrada Música Por muchos ya conocido Música Desde muy temprana edad, emigró a Estados Unidos Música El desierto de Arizona, yo lo tengo por testigo Ahí se ripó la vida Música Para lograr su objetivo Música Ahora viven a las cejas, paseándose muy tranquilo En su tajo, color negra, paseando con sus amigos Es un hombre de negocios Música Con un cerebro muy fino Música Comenzando desde abajo, él se fue a ver los caminos Música Hoy que tiene lo que quiere, le echa la mano al amigo Por eso es que lo que pesa Música Música No vale en oro molido Música Como todo un calentano, le gusta jalar la banda Música Tomando cerveza y vino Música Muy tranquilo se la pasa Le gusta cantar canciones Música Música Cuando se haya de parranda Música Agustín ya se despide Ya les cante su corrido Manda un saludo a sus compas Otro a sus padres queridos Hasta su tierra caliente Música Música Tierra de gallos muy finos Música 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 Música